Es difícil que parezca en estos días, un grupo se dedica a sorprender, divertir y conectar a los residentes de la ciudad de Nueva York. Lo interesante es cómo lo logran. Imagínate con mucha improvisación y una cantidad enorme de personas que cree en las locuras y sobre todo en el éxito de este experimento. Nicole Suárez nos cuenta más. Efectivamente, imagínese estar caminando por las bulliciosas calles de Nueva York y que de repente todo se pare a su alrededor. Pues son experimentos sociales como estos que ha llevado a que el grupo Improv Everywhere genere un cambio en el comportamiento aislado de algunos neoyorquinos. En una ciudad donde lo inusual es parte de la vida cotidiana, hay un grupo que hace que todo Nueva York se vuelva un escenario para provocar risas y asombro. Improv Everywhere es un proyecto que empezó casi 15 años. La organización fundada por Charlie Todd cuenta con más de 2 millones de subscriptores en YouTube y ha organizado cientos de experimentos a través de los años. Que incluyen sincronizar a miles de personas a través de un audio MP3. O lograr que más de 200 personas se paralizaran por 5 minutos en la estación de Gran Central. Los espectáculos son una oportunidad para conectar la gente de Nueva York. Y es que presenciar uno de estos actos en vivo provoca un asombro colectivo. Imagínese ver una quinceñera improvisada en el tren. O una escena de la guerra de las galaxias. ¿Un spa? ¿O qué tal miles de transeúntes viajando sin pantalones? Con abrigos y bufandas y guantes, pero sin pantalones. Este movimiento incluso se ha vuelto global celebrándose en lugares como la ciudad de México, Barcelona y Londres. Y aunque todos los eventos tienen un propósito positivo. Muchos de nuestros proyectos son sin permiso. A veces tenemos unos problemas con el ley. Como ocurrió cuando los cientos de participantes de este experimento se vistieron con trajes blancos y se volvieron maniquíes en una tienda de ropa de Manhattan. Los empleados del CAP estaban riendo, pero llaman a la policía. Y aunque fueron detenidos, tuvieron una buena historia para contar que al final del día trajo un poco de diversión a un día rutinario en Nueva York. Como pueden ver, su usadía no tiene límites. Si se los encuentra en el tren, no piense que está viendo visiones. Mejor siéntese y disfrute, porque así es Nueva York. Desde Manhattan, soy Nicole Suárez. Oye, qué padre idea y definitivamente que la creatividad no tiene límites y aunque como ellos mismos afirman, corren el riesgo de ser arrestados, pues bien las expresiones de la gente, vale la pena el castigo. Hay un viejo dicho que dice, el fin justifica los medios y para ellos ahí está. La verdad que qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué buscan la mujer con hijos, hermano? A la noche de la mañana me logro mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi